Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso señores y señores con la previa del UFC Fight Night de Zanjagen vs Nurmagomedov, evento que tendrá lugar el 3 de agosto en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y va a iniciar a partir de las 10 am hora mexicana. Así es, vamos a iniciar una cartelera bien tempranito, así que vamos a estar listos con los hot cakes y con el buen desayuno para disfrutar las 13 peleas que van a estar muy increíbles, de verdad que hay bastante talento en esta cartelera y fácilmente pudo haber sido una cartelera numerada, pero bueno, ya estaremos entrando en detalles de cada una de las peleas y recuerden que aquí abajo en la descripción y los comentarios se encuentran en qué momento hablo de cada una de las peleas por si se quieren saltar a una pelea en específica. Y otra vez estamos de regreso tratando de recuperarnos de la semana pasada que fue bastante dura debido a que hubieron varias cosas que no esperábamos, varios desempeños que dejaron mucho que desear y vaya que fue una cartelera controversial y a Dana White no le gustó nada como resultó esa cartelera, pero bueno, este es otro tema. Recuerden que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like y su comentario con toda la buena vibra, además de suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales como arroba vainilla UFC para formar parte de esta gran familia amante de este gran deporte, de esta compañía, porque cada día somos más y más estamos formando una comunidad de verdaderos fanáticos, así que si tú eres uno de esos fanáticos, no lo pienses más y únete a esta gran familia porque te vas a sentir como en casa y ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la previa del UFC Fight Night de Sam Kragen vs Nurmagomedov. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso mediano con la pelea de Cedric Dumas vs. Demis Thuy Lulín y me voy a ir del lado de Cedric Dumas con la ventaja en el alcance con 5 centímetros más, sale con mayor efectividad de golpeo con 4% y con una defensa significativamente mejor que la de Thuy Lulín y uno de los factores que más influye en esta pelea es el listo leer de Thuy Lulín, quien de 5 peleas dentro de la UFC ha perdido 4 por finalización, 2 por sumisión y 2 por knockout, y es cierto que Thuy Lulín ha tomado varias de estas peleas en corto aviso, pero eso no lo salva de todo el castigo que ha recibido su cuerpo, creo que todas esas derrotas en definitiva le van a cobrar factura y en general suele salir de forma agresiva y eso puede que le dé una oportunidad para ganar esta pelea, pero creo que Dumas es inteligente al momento de desplazarse y la única vez que sufrió un knockout técnico fue en su última pelea contra Nur Sultón Rusivo F, y fue algo controversial porque Dumas se quejó de un piquete de ojos y no le hicieron caso, lo cual me pareció algo incorrecto por parte del referee, pero bueno, regresando al análisis, creo que Dumas tiene un mejor manejo del streaking y mientras que no le cierren las salidas no debería tener tantos problemas y algo que debe de cuidar muchos de Drake Dumas es de que no lo lleven a ras de Barcelona, porque Tuy Lulín ya en el pasado ha ganado gracias al Gran Pound y si vemos, Dumas solo tiene un 40% de defensa en los derribos y Tuy Lulín no ha utilizado prácticamente ninguna vez los derribos en la UFC, entonces es un área donde Tuy Lulín podría terminar sorprendiendo, así que mucho cuidado con esta pelea porque el peleador ruso tiene el doble de experiencia en las artes marciales mixtas, yo diría que es un 60-40 a favor de Dumas y voy a confiar en el streaking del peleador estadounidense y por ese motivo me quedo con Cedric Tumas como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de Jai Herbert vs Rolando Bedoya y tenemos una pelea difícil de definir porque ambos peleadores vienen en una situación no tan positiva, Jai Herbert ha perdido 4 veces de 7 peleas dentro de la UFC y Rolando Bedoya ha perdido sus 2 peleas dentro de la compañía y es complicado de definir porque por un lado tenemos a Herbert con 8 centímetros más de alcance y más experiencia dentro de la UFC pero no es alguien que sepa explotar al 100% su alcance y ya ha sufrido 3 derrotas por knockout y del lado de Bedoya es alguien que explota mucho el pateo a las piernas y tiene un alto volumen de golpes y sale superior en la efectividad de golpeo con un 14% más pero muchas veces entra de una manera descuidada y si le clavan un ya puede acabar en un knockdown como pasó en su última pelea contra Son Kenan y en esta ocasión me voy a arriesgar y me quedo del lado del peleador de Perú Rolando Bedoya y un saludo a toda la gente de Perú, pienso que su volumen de golpeo puede darle su primera victoria y ya ha conseguido 4 victorias por knockout y jamás ha sido finalizado, entrar en la distancia corta es un factor clave para conseguir la victoria además de verbar la base de Herbert con el pateo bajo y usar más el cabeceo porque como les mencionaba es algo descuidado en ese sentido y entra muy franco al intercambio así que crucemos los dedos de que su equipo ya habrá hecho los ajustes necesarios para eliminar esos errores así que si me quedo con Rolando Bedoya como el ganador en la división de peso ligero. Continuamos en la división de peso paja femenil con la pelea de Victoria Dudakova vs Sam Huge y me voy a ir del lado de Victoria Dudakova que con menos experiencia ha demostrado más habilidad y dominio en su estilo de pelea y justamente a Sam Huge también le gusta utilizar un estilo parecido, le gusta abusar del tipo de control y quien está demostrando más habilidad en esta área es Dudakova y si nos vamos a las estadísticas en el Gran Plin podemos ver que Dudakova tiene un 11% más de efectividad en los derribos y en la defensa de los derribos Huge sale con un 7% más pero el factor que más puede influir en esta pelea es que en promedio Dudakova es quien sale superior o más dominante en cuanto al promedio de derribos y también creo que la pelea de pie de Sam Huge puede tener varios problemas ya que ante peleadoras rápidas sufre bastante en esta área y quien tiene la ventaja es Victoria Dudakova con 7 centímetros más además de que tiene 7% más de efectividad en el golpeo aunque la verdad pienso que esta pelea se va a ir a ras de lona y al tiempo de control lo cual va a ser muy interesante de ver que tanto influye toda la experiencia que tiene Sam Huge pero de momento me voy a quedar con Victoria Dudakova como la ganadora en la división de peso baja femenil. Seguimos en la división de peso ligero con la pelea de Guram Kutatelatze vs Jordan Bucenic y me voy a ir del lado de Guram Kutatelatze pero mucho cuidado con esta pelea porque contamos con una información mínima dado que Jordan Bucenic está debutando y tomando esta pelea en corto aviso y entrando en los motivos de por qué elijo a Kutatelatze es porque cuenta con mayor experiencia dentro de la UFC obviamente y es un enfrentamiento curioso porque Kutatelatze se especializa en la pelea de pie con 7 knockouts y Bucenic en la pelea a ras de lona con 6 subiciones y si vamos a las estadísticas hay igualdad de condiciones en el alcance factor que beneficia a Bucenic pero para llegar al área donde le conviene tendrá que ganarle el 67% de defensa de derribos de Kutatelatze factor muy importante porque como lo vimos la semana pasada en el enfrentamiento de Elliot vs Parsons si se desarrolla un plan de juego inteligente puede neutralizar las estrategias de los oponentes y veremos cómo combina ese porcentaje de defensa de derribos con su cinturón negro en Jiu Jitsu japonés que si tiene enfoques relativamente diferentes al Jiu Jitsu brasileño pero siempre es interesante verlo aplicado a las artes marciales mixtas y creo que en general lo que más va a influir es el factor de la experiencia ya en su debut Kutatelatze le ganó a Mateus Ramrod y al tomar la pelea en corto aviso me parece una decisión bastante riesgosa para un debutante pero por ahora me quedo con Guram Kutatelatze como el ganador en la división de peso ligero. Continuamos en la división de peso completo con la pelea de Shamiel Gassiev vs Don Telmeis y me voy a ir del lado de Don Telmeis y no fue una decisión nada fácil porque otra vez nos encontramos en una situación donde ambos peleadores no han tenido los mejores desempeños. Hay mucho contraste entre una pelea y otra y vamos a empezar del lado de Shamiel Gassiev quien después de su pelea en el Dadaway Contender Series donde consiguiendo su misión después terminó debutando en la UFC de una manera bastante fuerte consiguiendo un knockout y en su siguiente pelea contra Rosens Ruik recibe un golpe en el rostro y simplemente no pudo continuar peleando. Solo vean la diferencia de golpes entre estos dos peleadores es algo increíble y si nos vamos del lado de Don Telmeis ha tenido enfrentamientos donde se ve totalmente agotado apenas pasa un minuto y luego le termina ganando peleadores agresivos como Cayo Machado y metiéndonos un poco más a lo positivo del lado de Gassiev es un peleador con 11 finalizaciones de 12 victorias, tiene 8 knockouts y 3 sumisiones así que si llevar a Ras de la Una a Don Telmeis puede ser una vía para conseguir la victoria y más en esta división porque es muy difícil quitarte de encima un monstruo de casi 120 kilos pero el problema es que solo tiene un 14% de efectividad de los derribos y Majez tiene un 60% de defensa y si nos fijamos en las estadísticas de Striking salen parejos en la efectividad de golpeo pero Maze tiene la ventaja en el alcance con 7 centímetros más y el detalle está en que creo que tiene el suficiente poder de knockout para intimidar a Gassiev y que vuelva a ocurrir lo que pasó contra Rosens Ruik donde terminaron parando la pelea en el cuarto round porque no podía ver al parecer fue algo bastante fuerte entonces estoy escogiendo a Maze por su experiencia por ser más consistente en sus desempeños que como siempre les digo en la UFC uno nunca sabe tal vez veamos un mejor desempeño por parte de Gassiev pero creo que hasta cierto punto es mejor confiar en el lado de la experiencia y con mejor condición física y bastante poder de knockout con 7 de estos en sus 11 victorias y por esos motivos me quedo con Don Telmeis como el ganador en la división de peso completo. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de Muhammad Yahaya versus Kawe Fernández y me voy a ir del lado de Kawe Fernández con un perfil más fuerte y balanceado con 6 knockouts y 5 submisiones ambos peleadores cuentan con el mismo alcance y a pesar de que Yahaya también tiene un récord fuerte con 7 knockouts y 2 submisiones hay algo muy importante que puede definir esta pelea y es el hecho de que Yahaya de sus 4 derrotas ha sido finalizado 3 veces 1 por knockout y 2 por submisión y Fernández las 2 derrotas que tiene han sido vía la decisión. Otro dato curioso es que ambos peleadores solo tienen una pelea dentro de la UFC ambos gracias al tiempo de control así que será muy interesante de ver qué cambios traen en su juego para esta segunda pelea pero insisto en irme del lado del brasileño Fernández por su perfil más completo ya que esto le da más vías para buscar la finalización contra Yahaya así que de momento me voy a quedar con Kawe Fernández como el ganador en la división de peso ligero. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso semi pesado con la pelea de Alonso Menifil versus Samad Mursakanov y vamos a desarrollar un poco el análisis. Menifil es un peleador más experimentado tiene la ventaja en el alcance con 11 centímetros y en las estadísticas de golpeo salen parejos y posiblemente estén pensando en que me voy a ir del lado de Alonso Menifil pero a decir verdad voy a correr un riesgo con Samad Mursakanov quien ya ha lidiado con la misma desventaja en el alcance contra Dustin Jacobi de hecho ambos peleadores le terminaron ganando a Dustin Jacobi pero vi una gran diferencia entre las peleas porque Menifil no estaba tan cómodo a enfrentar a Jacobi y Mursakanov por otro lado estaba siendo bastante agresivo, era rápido y era bastante preciso en el golpeo y Menifil a pesar de que tiene un historial decente tampoco es como que representa el mayor peligro de esta división creo que a Samad ha demostrado de manera rápida que él sí es un peligro para esta división con una racha de 3 knockouts previo a su victoria contra Jacobi y es cierto que no tiene tanta experiencia dentro de la UFC pero creo que viene con un sólido juego en el striking y como mencionaba previamente su velocidad y su poder de knockout son dos factores muy peligrosos e insisto en que Menifil no estaba totalmente cómodo en su enfrentamiento contra Jacobi y viene con presión psicológica después del terrible error que cometió ante Carlos Zulberg y si ya una vez metió la pata de esa forma no descartaría una segunda vez que igual y me puedo terminar equivocando pero en esta ocasión me quedo con a Samad Mursakanov como el ganador en la pelea estelar de las preliminares y en la división de peso semi pesado Iniciamos la cartelada de las estelares en la división de peso ligero con una gran pelea entre Joel Álvarez vs Elvis Brenner un enfrentamiento muy interesante que en definitiva será todo un espectáculo Joel Álvarez tiene un 100% de finalizaciones con 3 knockouts y con 17 sumisiones un número muy intimidante y Elvis Brenner quien ha finalizado 14 de sus 16 victorias 3 por knockout y 11 sumisiones entonces como pueden ver son 2 veces que van a colisionar en esta pelea incluso si vemos las estadísticas de golpeo salen bastante parejos solo que hay que destacar los 12 centímetros que tiene más alcance Joel Álvarez y 13 centímetros más en la estatura algo que no se puede ignorar pero si nos vamos a las estadísticas en el grappling quien sale con toda la ventaja es el brasileño Elvis Brenner y en cuanto a mi predicción voy a tener que irme del lado del brasileño Elvis Brenner quien a pesar de que viene de perder contra Mythic Beck Oralbae que si recordamos fue toda una guerra en la que nos regalaron estos 2 peleadores es un peleador que se ha ganado mi respeto por todo el aguante inhumano que tiene y cuando parece que lo van a finalizar termina ganando él tiene un poder de knockout temible y aún con la desventaja en el alcance Joel Álvarez es alguien quien de sus 3 derrotas 2 han sido por knockout entonces voy a confiar en el aguante y en el poder de knockout del brasileño y el único tema que me preocupa es la diferencia en el alcance y si acaso llegan a ras de luna va a ser muy interesante ver quien termina ganando pero de momento me voy a quedar con Elvis Brenner como ganador en la división de peso ligero avanzamos en la división de peso baja femenil con la pelea de Mackenzie Dern vs. Lupe Godínez otro clásico de la UFC Brasil vs. México y creo que va a ser una pelea bastante cerrada pero en esta ocasión me voy a ir del lado de Lupe Godínez ya que si nos vamos a las estadísticas de golpeo Godínez es quien sale ligeramente superior y aunque quien sale con la ventaja en el alcance es Mackenzie Dern con 5 centímetros más hay un enorme problema con el striking de la brasileña ya que se puede resumir en esto y le falta mucha técnica y fue justamente por este motivo que terminó perdiendo varias de sus peleas pasadas y justamente es el área donde Godínez tiene bastante dominio creo que el mayor riesgo para Mackenzie Dern es que la termine conectando con el contragolpeo pero decir verdad también me preocupa un poco la reacción de Godínez ya que suele tener un estilo de pelea un tanto estático y eso puede beneficiar a la brasileña para entonces acortar la distancia y trabajar el derribo y si llegan a Barcelona creo que la pelea va a ser totalmente de par a la brasileña ya que en su pelea pasada contra Yadiroma perdió porque no pudo quitársela de encima pero estoy confiando en el 8% más de la efectividad de golpeo de la mexicana ya que a Yadiroma casi la termina noqueando pero debe de estar muy atenta de defender los derribos de Mackenzie Dern quien solo tiene un 15% de la efectividad de derribo y Lupe Godínez cuenta con un 84% de defensa en los derribos pero uno nunca sabe uno nunca puede bajar la guardia contra Mackenzie Dern tiene mucha fuerza y es un peligro a ras de lona pero confío más en el striking de la mexicana y por todos esos motivos me quedo con Lupe Godínez como la ganadora en la división de peso en baja femenil continuamos en la división de peso welter con la pelea de Tony el Kukui Ferguson versus Michael Chiesa y escucharon bien el Kukui Ferguson está subiendo de división probando suerte con los pesos welter pero estamos presenciando la peor racha de derrotas de un peleador de la UFC con 7 derrotas consecutivas 2 por sumisión y 2 por knockout y su oponente tampoco se salva de la mala racha con 3 derrotas consecutivas 2 vía la sumisión y básicamente estamos ante una pelea de sacrificio y cada vez que veo al Kukui Ferguson pelear y ver que no se retiran me termino sorprendiendo más y más ya no sé si decir que esta será la última pelea o qué pero adentrándonos al análisis me tengo que ir del lado de Michael Chiesa y curiosamente viendo las estadísticas de golpeo es Ferguson quien sale ligeramente superior e incluso del alcance tiene 2 centímetros más y si nos vamos a las estadísticas de The Grand Prix vemos que es justamente el área favorita de Chiesa con un promedio de 3 derribos por pelea y con un 50% de efectividad de los derribos y no creo que Ferguson tenga la fuerza suficiente para defenderse de los intentos de derribos aún con un 67% pero si hay algo que le puede dar la victoria al Kukui Ferguson y estoy hablando de la sumisión por The Arse Choke ya que del pasado con 8 sumisiones en su historial ha conseguido varias veces este tipo de extrangulación y justamente a Chiesa lo han sometido varias veces con esta técnica entonces no sería una locura que el Kukui Ferguson pudiera sorprender con una sumisión incluso con los brazos delgados y largos de este veterano podría apuntar por alguna guillotina así que Chiesa debe de tener mucho cuidado de cómo busca ese derribo porque si se descuida se puede llevar una enorme sorpresa por el Kukui Ferguson y no sería lo único que sorprendería y sinceramente va a estar muy interesante ya quiero ver si de casualidad el Kukui Ferguson termina sometiendo a Chiesa con esta técnica pero de momento me voy a ir a la segura y me voy a quedar con Michael Chiesa como el ganador en la división de peso welter seguimos en la división de peso gallo con la pelea de Marlon Chitovera contra Davison Figueroa una pelea muy complicada de definir porque son unas bestias de peleadores actualmente en el rank 4 y 6 respectivamente ambos muy queridos por la comunidad y muy admirados pero entrando en detalle en el análisis vemos que Vera sale con 6 centímetros más a favor en el alcance y con 8 centímetros más en la estatura algo muy importante porque puede favorecer a sus peligrosos golpes de rodilla y creo que Fikereido debe de tener bastante cuidado con este tema y si vemos las estadísticas de golpeo salen parejos y uno de los motivos de por qué es una pelea difícil de definir es porque al Chitovera jamás ha sido finalizado todas sus derrotas han sido vía la decisión y a Fikereido el único que lo ha finalizado dos veces es el mismísimo primer campeón mexicano Brando Moreno pero dejando eso de lado solo ha perdido una vez más vía la decisión y en cuanto a mi predicción voy a tener que irme del lado del brasileño Davison Figueroa viene con mucha fuerza y creo que tiene lo necesario para neutralizar el striking de Chito una de sus mejores herramientas y viendo el historial del ecuatoriano el factor que más resalta de todas sus derrotas es el tiempo de control y Figueroa demostró tener una habilidad enorme para el tiempo de control ya ha ganado cuatro veces vía la sumisión y pienso que es la mejor estrategia porque aún con un striking bastante bueno del brasileño creo que no es la mejor vía quedarse en la pelea de pie contra un versátil peligroso Chitovera y es una pelea que duele de ver porque los dos peleadores se me caen bien los dos son increíbles peleadores y que han aportado muchísimo a la UFC pero ya que tengo que tomar una decisión me voy a quedar con Davison Figueroa como el ganador en la división de peso gallo y hemos llegado a la pelea con el lado de la división de peso mediano con la pelea de Shara Magomedov versus Michael Olié Susuk una pelea que promete mucho y me voy a ir del lado del invicto Shara Magomedov quien tiene la ventaja del alcance de las piernas cosa que tenemos que señalar por el obvio estilo de pelea de Shara Magomedov y también tiene 5 centímetros más en la estatura lo cual facilita las patadas a la zona media y a la cabeza de Olié Susuk y estamos viendo que Magomedov tiene un 24% más en la efectividad de golpeo por lo cual creo que Olié Susuk aún teniendo 14 nocauts en su historial su mejor apuesta es recurrir a la lucha donde tendrá que vencer el 78% de defensa de derribos de Shara Magomedov y algo que posiblemente no influya tanto en la pelea pero que sí resalta en el historial de Olié Susuk es que 6 de sus 8 derrotas han sido vía la sumisión pero regresando a lo que sí influye pienso que Magomedov mostró un crecimiento entre su primera y su segunda pelea y se está adaptando bastante bien a la UFC su pateo es efectivo y es peligroso y posiblemente el pateo a la zona media de Olié Susuk sea la clave para conseguir la victoria veremos si Olié Susuk busca la lucha o si prefiere fajarse contra este striker tan peligroso lo cual insisto en que no es la mejor idea del mundo y estoy bastante emocionado de ver este enfrentamiento Shara Magomedov es un peleador muy prometedor pero enfrentar a Michael Olié Susuk en definitiva va a ser todo un reto pero nos vamos a quedar con Shara Magomedov como el ganador en la división de peso mediano y señoras y señores hemos llegado con la cereza del pastel en la pelea estelar en la división de peso gallo con la pelea de Corey Sanhagen versus Omar Nurmagomedov el número 2 contra el número 10 del ranking de los pesos gallos y el motivo de por qué se están enfrentando es porque literalmente solo Sanhagen aceptó pelear con él Omar Nurmagomedov ha estado ganando sus peleas de una forma tan dominante que a los matchmakers les cuesta encontrar un oponente y también hay que mencionar que varias de sus peleas han caído por diversos motivos tanto del oponente como del mismo Nurmagomedov pero ahora sí, entrando yendo al análisis vemos que quien tiene la ventaja del alcance es Corey Sanhagen con 3 centímetros más y 7 centímetros más en la estatura pero en la efectividad de golpeo es Nurmagomedov quien sale superior con 25% más algo que es muy impresionante y como bien pueden recordar en las últimas dos peleas de Corey Sanhagen quiso demostrar que tiene habilidad de la lucha y ya en su pelea contra Rob Font llegó a sumar casi los 20 minutos de tiempo de control y enfrentar a Nurmagomedov será una verdadera prueba para ver qué tan dominante es con su lucha porque al ver las estadísticas en el Gran Plane es sumar a Nurmagomedov quien sale con toda la ventaja con un 100% de defensa de derribos contra un 64% en la efectividad tiene un 56% contra un 33% de Sanhagen y en promedio de derribos tiene 4.5% derribos por pelea un número bastante alto contra 1.3% de Sanhagen y el único que ha sido finalizado en este enfrentamiento ha sido Corey Sanhagen a manos del ex campeón Aljamain Sterling vía la sumisión y en cuanto a mi predicción me voy a ir del lado de Umar Nurmagomedov creo que es una bestia con mucho poder de lockout es muy dominante a ras de loda y aunque obviamente quien tiene toda la experiencia de su lado es Sanhagen creo que Nurmagomedov ha demostrado tener lo necesario para enfrentar al número 2 de esta división y ya veremos si no resulta como los enfrentamientos recientes donde los experimentados le terminaron pegando un estate quieto a los prospectos pero pienso que esta pelea le va a dar un gran atajo al título para Umar Nurmagomedov pero no nos vamos a adelantar veremos qué pasa el sábado y para cerrar la cartelera nos quedamos con Nurmagomedov como el ganador en la división de peso gallo y de la pelea estelar y con esto finalizamos la previa del UFC Fight Night de Sanhagen versus Nurmagomedov evento que tendrá lugar el 3 de agosto a partir de las 10 a.m. hora mexicana prepárense un buen desayuno para disfrutar de esta gran cartelera porque vaya que va a estar entretenida y crucemos los dedos para recuperar esa senda de la victoria a recuperar esas buenas predicciones como bien lo habíamos hecho las semanas pasadas pero bueno también recordemos que en la UFC todo es posible y es parte del juego son gajes del oficio y recuerden que si les gustó este episodio y quieren demostrar su apoyo no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y con sus predicciones además de suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales como arroba vainilla UFC porque de verdad estamos formando una comunidad única de verdaderos fanáticos y la verdad me da mucha alegría porque cada vez que los leo en los comentarios es bastante increíble así que si tú eres un verdadero fanático de la UFC no lo dudes más y únete a esta gran familia porque te vas a sentir como el casa y también quiero dar un enorme agradecimiento justamente por todo ese apoyo tan grande que me han estado dando a todos ustedes que han estado creyendo en este humilde proyecto que cada día somos más y más y de verdad muchas gracias chicos son increíbles y que ganas de verdad de ver el resultado de esta cartelera porque va a estar muy buena así que no se lo vayan a perder recuerden que a las 10 am hora mexicana duermas en temprano para estar bien despiertos cuando ya lleguen las 10 pero bueno sin nada más que agregar por el momento su servidor humildemente vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego